Bueno, ya estamos con la licenciada Auda Fleictas. Esta mujer ahora recién se va a hacer conocida, ahora recién la vamos a conocer, porque su nombre solamente saltó el año pasado porque fue quien dio a conocer los audios del diputado Carlos Portillo, quien se había comunicado con ella para pedirle 3 mil dólares para ayudarle, para sacar a su favor una resolución judicial. Ella decidió dar la cara, venir hasta la jornada, llegar hasta Noticias Paraguay y contar su verdad, porque el sábado hubo una conferencia de prensa que ella considera que se presentaron documentos falsos. Así que le vamos a saludar a la señora Auda Fleictas. Auda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Muchas gracias por estar acá. Sí. Venís de Ciudad del Este. De Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Yo soy minguera, pero estábamos en Ciudad del Este, pues estábamos trabajando. En Caguazú. Sí, en Caguazú. ¿Por qué decidiste finalmente hablar? Porque cuando en septiembre del año pasado, más o menos, noviembre por ahí, se dan a conocer los audios donde se le escucha a Carlos Portillo hablar de que podía solucionar ciertos expedientes y compañía, no apareciste en ningún lado. ¿Qué pasó para que hoy aparezcas en escena, por decirlo de alguna manera, Auda? El por qué yo estoy aquí hoy es porque me sorprendió lo del sábado. El viernes a la noche yo volvía de Acá de Asunción a Ciudad del Este y mi abogado me envía el escrito que él estaba esparciendo ya vía WhatsApp lo que él hizo en la escribanía. Y me quedé en un lugar para leer, para leer y analizar. Y al llegar a la madrugada en casa me senté y transcribí todo para poder analizar qué es lo que él estaba haciendo. Porque a mí me causó risa. Luego, el sábado al mediodía, él hace una conferencia de prensa. Cosa que me llamó la atención, pero aún me volví a reír porque yo no pensé que iba a ser tan cara dura. Ahí él me menciona y menciona que va a entregar a la prensa la transcripción del acta. Los supuestos mensajes que yo le envié pidiéndole disculpas. Entonces, es ahí el momento que nosotros nos sentamos a hablar con mi abogado y dijimos, bueno, es el momento, porque yo nunca di la cara, ni por mi causa judicial, ni por la causa de él, porque no era el momento. Entonces, cuando esto sale a luz, a mí me sorprende, porque yo no le envié ni un solo mensaje. Vamos a partir desde el inicio, para que la gente entienda. ¿En qué momento el año pasado contactaste o te contactó? Entendí que él te contactó a través de una persona con el diputado Carlos Portillo. ¿Y para qué hablaste con él? Yo le conocí a través de una tercera persona, que en ese momento fue mi compañera de trabajo. Le conocí para solicitarle un pedido de una resolución, que estaba ya bastante tiempo en cámara, sobre una causa judicial mía, personal. ¿Por qué a él? Porque esta persona tenía una amistad con él. Entonces, ella me menciona que me podría ayudar. Ok, todo estaba perfecto. Después de un largo tiempo, que ya en septiembre sería, se tenía que sacar la resolución de la cámara. ¿Todavía no hablabas con él cuando eso? Bueno, estábamos en conversación, pero no al término. ¿Pero de qué hablaron cuando hablaron? Ahora, vamos a ser un poquitito bien específicos. Cuando vos hablaste con él, ¿qué es lo que él te ofrece o qué es lo que vos le pediste o ofreciste también a cambio? Yo le pedí específicamente el tema de la resolución de la cámara. Apurar el tema de la resolución de la cámara. Porque a mí me estaba perjudicando. Sí, porque yo tenía prohibiciones de salir del país, por ejemplo. Y a mí me perjudica porque yo hago muchos cursos. Estoy todo el tiempo en ruta. Y ya no me permitía hacer muchas cosas. ¿Por qué caso estás? ¿Vos estás diputada? Es un caso en Ciudad del Este. Bueno. Entonces, esa resolución que estaba hace tiempo en la cámara es la que él me prometió sacar. Ese lunes de septiembre, que no recuerdo específicamente la fecha, me llama a mi abogado y me menciona a él que ya tiene la resolución. Pero yo minutos antes estaba hablando con el diputado y él me mencionaba que la resolución no iba a salir todavía porque ciertos jueces estaban de vacaciones y que no iban a volver aún. Y que más o menos en la siguiente semana estaría a disposición, ¿verdad? Entonces, yo le volví a llamar a mi abogado y le dije, doctor, ¿vos tenés la resolución? Y me dijo, sí, pasada la tarde retirada de mi oficina. O sea, la resolución que vos estabas esperando que salga, que de alguna forma te iba a favorecer, ya estaba. Ya estaba. Y por otro lado, el diputado de Partido te decía, ¿qué te decía? Que todavía no ibas a salir. ¿Y qué te pedías? Que un juez de fulano de tal no estaba todavía para firmar. Ya. Bueno, él me había pedido, mencionado a otro juez, que solicitaba la suma de 3 mil dólares para firmar, pero que él todavía no se había comprometido. Cuando yo le vuelvo a llamar a mi abogado, mi abogado ya me dice, no, yo ya tengo la resolución. Pero él estaba ajeno a esta situación. Entonces, yo le vuelvo a llamar al diputado y ahí él me menciona que de los 3 mil dólares que le tenemos que pagar y que la resolución todavía no estaba. Entonces, yo le seguí la corriente. O sea, vos ya estabas enterada en ese momento. Yo ya estaba enterada. Yo ya estaba enterada que la resolución ya estaba. A cambio de nada, porque ya estaba la resolución. Entonces, al día siguiente ya me llama su secretario o su funcionario, o sea quien sea de nombre Fernando, que se va en representación de él para cobrar. ¿Dónde se va, Juntaba? En la oficina donde yo trabajaba, en Hernandarias. Y yo no estaba. La verdad que esos 3 días traté luego de correr porque teníamos un corto tiempo para hacer lo que estábamos haciendo con el abogado. ¿Qué estaban haciendo por eso? Y el tema de la grabación. O sea, ustedes ya planearon grabarla a Carlos Portillo. A partir de ese momento, sí. Cuando yo retiré ese lunes a la tarde la resolución de mi abogado, yo ya le conté lo que estaba pasando. Yo ya le conté lo que estaba pasando. ¿En qué momento salta el tema del audio? Salta con el caso de González Dar. Pero retomando a lo que te estaba contando, él se molestó porque creo que en el juzgado le dijeron o le mencionaron algo al respecto. Le mencionaron algo al respecto del tema de, no de los audios, pero sí que mi abogado se fue a hacer un escándalo, tipo, reclamando del por qué se le estaba pidiendo cierta suma a su procesada. O sea, a vos, tu abogado se fue y dijo, acá está la resolución a favor de mi clienta. Y aún así hay un diputado que está pidiendo plata por esto. Sí. Bueno, eso se entera, Carlos Portillo. Eso se entera y es la última conversación que yo tengo con él ese 28 de septiembre, en donde él me dice, tranquilízate, porque tu causa ya está. Encima está en el mensaje lo que él me envía, a ver a que me tranquilice y que todo iba a salir a mi favor. Pero después hay otras conversaciones antes del 28. Esa fue la última, ¿me dice? Sí, esa fue la última. Antes del 28 hablábamos y escuchábamos de él. Sí, hablábamos en donde él me pedía los 3.000 dólares. Lo de los 3.000 dólares yo no llegué a escuchar. En donde él me mencionaba el tema de los montos y todo eso. Eso sí, se llevaba escuchar donde decía que yo ya pagué o yo ya entregué lo que tenía que entregar, yo no le quiero fallar a nadie. Sí, y después supuestamente se le devolvió la plata según él dijo, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Pero lo más, a mí lo que me fue llamativo y del por qué, siendo que él ya sabía que la resolución ya salió o yo no sé si él ya sabía o le estaban jugando también a él porque nosotros ya teníamos la resolución y sin influencias de él porque el trato con mi abogado de principio fue que no le íbamos a dar absolutamente nada a nadie. Pero vos tenés que reconocer también a Oda que fallaste al acudir a alguien que no tiene que ver con la justicia porque él era un diputado y sabía que iba junto a él para que él traficue influencias. Mi compañera en ese momento era una abogada que contactaba directamente con él. El tema no era que él trafique influencias, el tema era ver qué se podía hacer en la causa porque la causa estaba toda manoseada ya. Ah, ya. Entonces, nadie ofreció plata, por ejemplo, porque yo no dispongo de plata, yo trabajo, simplemente trabajo. Entonces, me costaba mucho juntar esa suma. Cuando vos hablaste con él, ¿qué fue lo primero que le dijiste? ¿Cuándo te diste cuenta que él necesitaba ese dinero? ¿Cómo te dijo eso? Mira, este trabajo cuesta tanto o hasta cuánto tenés. ¿Cómo fue la propuesta que te hizo? No, él me mencionó que él habló con las personas, que no me preocupe de nada, pero que uno le pedía plata. Eso fue lo que él me dijo. Y qué tal monto era, ¿verdad? Y solamente quedó en eso. Claro. Y después ya... Ya le empezaste a grabar y es lo que salió a la luz. Claro. Ya le empecé a grabar y fue lo que salió a luz y lo que todos tienen. Y fue por esa situación. Ya. Eso salió a la luz el año pasado y ahí paró. Ahí paró. ¿Vos ya no volviste a hablar con él? No, nunca más. Pero él te llamó otra vez por teléfono después de todo el escándalo. Este 20 de julio, él me llamó, pero fue una llamada así de WhatsApp. En la pantalla quedó registrado. Creo que tenemos para mostrar, señor director, justamente la parte de la última conversación que tuvo Auda con el diputado Carlos Portillo y le llamaba arriba, está la última. Ahí está. 20 de julio del 2018, llamada perdida. A las 11 y 23. 11 y 23. Y el 13 de agosto ya es... Solo menciona que hay cambio de código de seguridad. Y más para... Creo que tenemos otra foto del otro. ¿Hay otro? A ver. La última conversación que tuviste. Arriba. A ver. Ahí está. Ah, ya, ya. Eso fue el 28 de septiembre. Donde él te dice que... Fuerza, auda, todo tranquilo. La felicidad ya llegará a tu persona. Solo un consejo te voy a dar. Con la paciencia y prudencia se llega al cielo. Vos no necesitas absolutamente nada. Solo tranquilízate. Y el tiempo será en unos días. Ya verás que la suerte está de tu lado. Solo eso puedo decirte. Mucha suerte, ¿verdad? Y ya esa fue la última vez que hablaste porque él ya se había enterado que tu abogado se fue a... Sí, sí, sí. Ese fue el último mensaje. Después abajo dice, te estoy llamando a un número privado. Sí, yo leí esa. De hecho, ayer presentamos en la jornada esa parte. Y en donde dice, te estoy llamando a un número privado. Yo le atiendo. Ah, dale, le atiendo y le escucho, ¿verdad? Y es lo mismo que más o menos dice en el mensaje, ¿verdad? Que me tranquilice y que todo va a salir bien y que todo va a salir a mi favor y que él sabe todo. Y quedó ahí. Y aquella vez que ustedes hablaron en una parte del audio donde se escucha, donde vos le decís, ¿dónde te puedo llevar la plata? ¿Dónde te puedo entregar? No le decís plata. Le decís, ¿dónde te puedo entregar? Se entendía que da dinero. Sí, ¿dónde te puedo enviar? ¿Dónde te puedo entregar? Porque yo le insistía porque nosotros teníamos preparado cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. Y él te decía, yo no, 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 en el audio que presentamos justamente ayer. Y él no podía, él no podía. Él tenía cursos, él tenía, tenía lo de la agenda ocupada. Entonces me dijo que le iba a enviar a alguien junto a mí, ¿verdad? Le iba a enviar a alguien en mi lugar de trabajo. ¿Y qué pasó? Nunca se fue nadie. Se fue. Se fue. Y ahí está la llamada del Fernando este. No sé si ustedes tienen la grabación. Yo le pasé todo acá. Yo tengo la grabación. Donde él me menciona, yo soy Fernando y vengo a buscar. O sea, te estoy llamando de parte del diputado Portillo. Sí. Y vengo a buscar, no recuerdo si me dice plata o qué es lo que me dice, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasó ahí? Y yo le dije que no estaba y que íbamos a coordinar al día siguiente. Pero ahí ya se cortó todo porque ya se enteró él de lo que estaba pasando. Solamente que él no se enteró que yo le grabé. Claro. Y ahora prácticamente 10, 11 meses después, prácticamente, él aparece en una conferencia de prensa el sábado en Ciudad del Este. Presenta un acta notarial, una fotocopia, donde dice que él transcribió los mensajes en el celular, o sea, del celular suyo, de mensajes que le había enviado a Auda el 9 de junio pasado. El 9 de julio, dice. Julio pasado. El 9 de julio. En donde vos le pedías disculpas y que vos inventaste, que vos fraguaste, que vos cortaste los audios, que a tu abogado te pidió que hagas todo, que vos le pedías disculpas. Un mensaje, varios mensajes. Sí, así mismo. Encima de las ubicaciones, o sea, menciona ubicaciones, menciona un tiempo. Y fue demasiado, o sea, a mí me sorprendió. Yo el sábado no vi la conferencia, pero vi el domingo, porque yo ya sabía que iba a dar una entrevista a la gente de Cardinal, porque Mabel fue la que tomó como suya la causa, ¿verdad? Y nos acompañó desde el principio, ¿verdad? Ella al principio quería que yo hable, yo le dije que no. Y por recomendación de mi abogado también. No, era el momento de exponerme. Y bueno, después de eso, yo vi y me pareció tan absurdo. O sea, vos negás que eso que él dice que transcribió de su celular, con tus mensajes, llevó a la escribanía, se transcribió, se dejó, se labró todo, todo, y él presenta eso. Eso no es cierto, ¿no le escribiste mensaje pidiéndole disculpas? No, en ningún momento, bajo qué, no sé. Yo no tengo por qué pedirle disculpas a él. Yo me ratifico en mi denuncia. Y es más, mañana voy a estar volviendo a declarar, ratificándome y presentando mi teléfono para la pericia correspondiente. ¿Vas a ir a la fiscalía? Sí, voy a ir a la fiscalía. ¿Te hizo llamar la fiscalía? Sí, me hizo llamar la fiscalía. ¿Quién es la fiscalía? Liliana Alcaraz. ¿Vas a llevar tu teléfono? Voy a llevar para someter, porque como viste, mi teléfono está intacto. Después tuvieron que haber estado los mensajes del 9 de julio. Y si se elimina, si yo elimino, tiene que estar el mensaje eliminado, mensaje eliminado, porque esa ya es una aplicación, ¿verdad? Claro. Entonces, demasiado evidentes, demasiado evidentes. Y ayer, cuando estaba dando la entrevista a Mabel, varios abogados de la zona me envían que eso es demasiado fácil de mostrar porque existen aplicativos. De que él pudo haber fraguado tus supuestos mensajes. Claro, de que él pudo haber fraguado y de que él pudo haber preparado. Pero a mí me parece que es, no sé, yo no sé en qué cabeza tenés que estar para presentar un documento totalmente falso ante la ciudadanía, ante los periodistas y ante nosotros, ¿verdad? Porque yo iba a salir a hablar, como sea, iba a salir a defenderme porque yo no le envié ni un mensaje. O sea, vos estás dispuesta, de hecho ya es una situación casi certera, que vas a entregar tu celular. Claro, mañana me entregué. Y yo le pedí a la fiscalía que le pida lo mismo también a Carlos Portillo o me decías ayer. Me contó hoy mi abogado que él presentó copias del screen de los mensajes supuestamente. Que no sirve legalmente. Que no sirve. ¿Por qué no presentó su teléfono? ¿O por qué no presentó la certificación que él hizo? ¿Por qué no presentó? Encima hoy me hicieron una conferencia también allá en Ciudad del Este para una página y luego le hicieron hablar a sus abogados en donde él menciona que yo me estoy haciendo de víctima. Yo en ningún momento me victimicé, al contrario. Yo siempre me puse a disposición de la justicia. El que yo tenga una causa judicial no quiere decir que yo voy a permitir que cualquiera venga a atropellar mis derechos porque ya bastantes fueron atropellados en Ciudad del Este por la gente que manejaba la causa. Nosotros seguimos confiados en la justicia, pero de que él, porque tiene un cierto poder, va a venir a manipular y va a venir a querer someter cosas que no son. Yo no voy a permitir. Ya demasiado mucho permití. Y esta vez no voy a permitir. ¿Nunca te amedrentaron todo este tiempo en Ciudad del Este? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios. Pero todo el mundo me dice, cuídate, cuídate, cuídate. Mira que todo lo que está haciendo es un loco y todo eso. Bueno, yo no tengo contrario. Si es que me pasa algo, le voy a tener que responsabilizar a él. Pero no puedo también porque yo tengo que salir a trabajar y yo recorro, yo tengo rutas de trabajo. Y lo que me llamó la atención de su acta, él menciona, tenemos varios años de amistad. Por los años de amistad que tenemos, doctor, que yo le digo a él supuestamente, yo le conocí por esa causa. Una vez le vi. Si le veía antes, ¿qué voy a decirle? Pero jamás le voy a mencionar por nuestros años de amistad porque no somos amigos. Eso por primera parte. Segunda parte, yo soy minguera, nacida y malcriada ahí. Conozco demasiado bien mi ciudad, mi zona. Y él menciona, te espero en la Capilla María Auxiliadora. Jamás. Que vos le dijiste. Que yo le dije, jamás le voy a decir Capilla María Auxiliadora si yo sé que es la iglesia o la parroquia María Auxiliadora en todo caso, que queda a cuatro kilómetros de mi casa. O sea, en el kilómetro 20. Y yo tengo la parroquia cerca de mi casa, que es el Colegio Don Bosco, o sea, la parroquia Don Bosco. O sea, le voy a mencionar, por lo menos le voy a decir, ¿sabes que estoy acá? Pero nosotros nunca nos encontramos aparte. Después menciona que me fui a Hernandarias y le envié la ubicación. O sea, es lo que dice, para que la gente entienda nomás, Auda, en estos mensajes que él presenta, de que ella le decía, doctor, vení junto a mí, estoy acá. Y paz, le enviaba una ubicación. Después de dos minutos, doctor, estoy acá. Paz, le enviaba otra ubicación. ¿De cuántos kilómetros a cuántos kilómetros eran cada ubicación que vos supuestamente le enviabas? Y menciona, supuestamente en Minga, que es la ubicación que aparentemente tiene de kilómetro 20. Y del kilómetro 20 a Hernandarias me va a llevar máximo una hora a llegar. Que son casi 30, 35 kilómetros. Y según los mensajes él que presentó, en un minuto vos estabas en un lugar y tres minutos después ya estaba en otro lugar. Estaban en Hernandarias, donde vos decís que te lleva una hora a llegar. Sí, una hora y algo me lleva a llegar. Por el tráfico y por todas las vueltas. Auda, si es cierto todo lo que vos estás diciendo respecto a los mensajes de texto que él presenta, de WhatsApp, mejor dicho, que él presentó el sábado pasado, él está a punto de ligarse otra imputación por presentar datos, o sea, un documento que pasó por escribanía con contenido falso. Claro, claro. Nosotros analizamos ya con el abogado presentar. Entonces, después de mi nueva ratificación de mañana, de acuerdo a eso, nosotros vamos a presentar la denuncia, pero no queremos hacer en Ciudad del Este todavía. Queremos hacerlo acá en Asunción y queremos hacerlo con los elementos necesarios que nos reúnen a nosotros para poder hacerlo. Entonces, documentos hay demasiado. Por todas las redes sociales está la supuesta transcripción del acta, el supuesto envío de mensajes y yo no tengo por qué mentir con respecto a mis mensajes. O sea, yo nunca más le escribí, nunca más le envié. Hoy mencionaba, así como te dije, que yo me estaba haciendo de la víctima, no es así. Yo jamás pedí que pierda su supuesto ni nada, al contrario, yo soy una ciudadana común, como él dice, pero el hecho de que yo sea común no quiere decir que él atropelle mis derechos. O sea, que yo tenía que salir a defenderme, porque él sea un diputado y yo tenga que callar. Mañana, ¿a qué hora vas a estar en la fiscalía? Las 10 más o menos, 10, 10 y media. ¿Vas a llevar tu teléfono? Sí. ¿Vas a dejar ahí? ¿Quedaron así con la fiscal? ¿o eso se revisa y te dan la lista? Creo que tarda, tiene un proceso. Yo creo que tarda, yo creo que tarda, pero yo voy a dejar mi teléfono, yo con toda seguridad no tengo nada que esconder. Como te mostré, viste la pantalla, está todo ahí, está todo con todos los mensajes habidos y por haber, o sea, no tengo nada que esconder. ¿Dónde te habías encontrado con el diputado por ti él se fue llegando ahí? ¿Mucho tiempo estuvieron hablando? 20 minutos más o menos. ¿Qué te decía en esos 20 minutos que hablaban? Nada, que él iba a ver la causa y que iba a mover y que iba a movilizar, que era su amigo fulano, fulano y así, nada más, nada más. Hasta ahí, más que eso. Y bueno, Auda, te agradezco bastante porque llegaste hasta acá desde Ciudad del Este exclusivamente para Noticias Paraguay. Para contar un poco esta historia, mucha gente quería saber quién era la persona que hablaba con Carlos Portillo porque nadie sabía con quién estaba hablando él donde finalmente hizo que la gente se entere que estaba intentando mal utilizar sus influencias porque lo escuchamos en esos audios que él dice que son trucados, era imposible, o sea, se escuchó claramente que no eran con cortes ni nada y él va a tener que explicar ante la justicia toda esta situación y si vos decís que mañana entregas tu teléfono a la fiscalía, lo propio va a tener que hacer también la fiscalía con pedirle a Carlos Portillo su celular. Sí, así mismo, yo estoy a disposición, voy a someter mi teléfono a pericia para que se demuestre, tengo mucha gente que me sigue, mis compañeros de trabajo, o sea, mis compañeras de trabajo en este caso, tengo jefes a quienes rendir cuentas, tengo una familia detrás, entonces, yo tengo que rendir cuentas también a los que realmente me siguen y me apoyan porque mira que soportar un proceso judicial y después que te venga todo esto encima otra vez, es mucho, es mucho para una sola persona, pero estoy muy agradecida con mis compañeros de facultad, con mis compañeros de trabajo, como te dije, con mi familia y con mis amigos en general por el hecho de dar el apoyo, de estar ahí, porque no es fácil, no es fácil estar en vista de todo un país, pero yo recibí ayer, mi teléfono colapsó en el sentido de que tuve tantos mensajes de personas extrañas que me decían con fuerza, fuerza, continuar, demostrar, entonces, yo estoy acá, estoy con la misma postura, ratificada para el hecho de lo que él hizo ahora y siguiendo con lo mismo, de colocar mi teléfono a disposición. Si la fiscalía te pregunta mañana si él te pidió los 3 mil dólares, vos le vas a decir que sí te pidió. Sí, eso ya está ratificado, ya está. Auda Fleitas, muchísimas gracias por venir a la jornada. Gracias a ustedes por el espacio y vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurre mañana en la sede del Ministerio Público.